La Bailarina La Bailarina está de full ambiente, se ve muy linda moviendo la cadera Ella bailando se pone muy caliente, a mi me gusta y decirle yo quisiera Ven para acá, acércate más y dando la vuelta te vuelves a mi Chocamos las palmas y vuelves atrás y vas descubriendo que soy para ti Chocamos las palmas y vuelves atrás y vas descubriendo que soy para ti Que cuando te vienes de frente hacia acá, yo siento que tiemblas al son del vaivén Enciende mi cuerpo y te vuelves atrás, me pongo nervioso y caliente también Llevando tu paso porque yo con él, bailando mi reina me siento muy bien ¡Viva quien baila! ¡Viva! De la vuelta bailarina Si baila con otro la veo más hermosa Y la bailarina me pone muy celoso Cuando da la vuelta me mira maliciosa Y la bailarina me pone peligroso Cuando da la vuelta me mira maliciosa Y la bailarina me pone peligroso Ven para acá, acércate más y dando la vuelta te vuelves a mi Chocamos las palmas y vuelves atrás y vas descubriendo que soy para ti Chocamos las palmas y vuelves atrás y vas descubriendo que soy para ti Que cuando te vienes de frente hacia acá, yo siento que tiemblas al son del vaivén Enciende mi cuerpo y te vuelves atrás, me pongo nervioso y caliente también Llevando tu paso porque yo con él, bailando mi reina me siento muy bien Llevando tu paso porque yo con él, bailando mi reina me siento muy bien